22 de mayo del 2016, desde los valles centrales del estado de Oaxaca, Monte del Toro, comunidad perteneciente a la heroica Villa de Ijutla de Crespo, Oaxaca, comunidad que nos recibe con los brazos abiertos para emprender un viaje magistral, que nos compartirán sus costumbres y tradiciones de su fiesta patronal. Sus amigos de Valencia Estudios transmitirán para ustedes este hermoso viaje. Me piden una información. ¿Cómo se formó la comunidad? Tengo nociones de lo que mis padres me contaron y de lo demás que estoy enterado de lo que los anteriores fundaron la comunidad. Dicen que unos vinieron del Arrogante, otros vinieron de San José de Progreso. Así estaba fundido de los mayores, aún estos ranchitos se allegaron acá. Lo cual, cuando el rancho Monte del Toro, dicen que fueron 22 familias de esos ranchitos, de lo poco que yo me acuerdo, este es lo que mis padres me platicaban. A unas gentes grandes, como de la edad de mi papá, pues ya ahorita, ya no están. Contaban que aún yo los conocí, que bajaba un toro, noches de luna, que salían los muchachos por ahí a platicar, por ahí, a un río a donde había mucha montaña, mucho monte, había el arroyo, y ahí mucha agua, y ahí bajaba el toro. A beber agua, a cornear ahí las escobas, a rascar y todo eso. Y los muchachos los veían. A uno les daba miedo y a otro les daba gusto de verlo y al otro día iban a ver donde aquel toro hacía esas, esas maniobras, ¿no? Esas, este... que rascaban, que rascaban, enrollaban las escobas y todo. El otro día iban a ver y estaba perfectamente bien, no estaban enrollados, ¿no? y por eso le llaman monte del toro. Aún nuestra patrona es Santa María de los Ausidos, que es la que festejamos el 24 de mayo. El tequio aún se conserva aquí en Monte del Toro, y en la mayoría de los pueblos de Oaxaca. Representa un compromiso de todos y es un componente importante del sistema de usos y costumbres, que norma la vida comunitaria, el cual también es una práctica que se mezcla con la cultura y la tradición de algunas comunidades, en la realización de fiestas o mayordomías a través de la participación de sus habitantes. Esta forma de trabajo comunitario ha sido durante siglos uno de los principales modos de contribuir al bienestar general. Así, a lo largo de su historia, las comunidades indígenas han ejercido numerosas y variadas formas de trabajo comunal. En Monte del Toro da inicio la festividad con la magia de las carreras de caballos. Atrae, somete y divierte al aficionado, y lo conduce por caminos de expectativas y de ilusiones, este es su mundo. Entrenadores y jinetes se mueven a un ritmo vertiginoso, carreras van y vienen, es todo un espectáculo ver a los jinetes desmontar. Llegar al recinto sin colores anteriores y salir apenas unos minutos después, frescos y listos para cumplir su siguiente compromiso. Viene también la vaca loca, cuadra Monte del Toro contra la plateada, cuadra Santa Marta a 225 varas. La chiconguña, cuadra Chuchito contra Lupita Jones, cuadra Jessy Mofles a 100 y a 200 varas, mis amigos, una gran carrera. El comino, cuadra Canseco contra la rancherita, cuadra Laurel, 225 varas. Y viene también una gran carrera, es la felina, cuadra Tocuela contra el valiente, cuadra Ejutla a 200 varas. El padrino, cuadra Canseco contra la lluvia, cuadra Laurel. Este animal, el padrino, pues orgullosamente que ha dejado muy en alto el nombre de Monte del Toro de Jutla en varios carriles a nivel del estado. Y sobre todo, pues que trae una gran trayectoria, este gran caballo, el padrino, orgullosamente del Monte del Toro de Jutla. Y viene ya para finalizar la traviesa, cuadra El Solitario de San Pablo Huistepec contra la princesa, contra San Juan Chichoteca, 225 varas. Pues esta es lo que es ahora sí la lista de los cuadros que van a participar y sobre todo para darle esta emoción y sobre todo dando inicio a la feria anual de Monte del Toro de Jutla, mi amigo. Y te mando un corazón a todos los amigos que nos están viendo. Pues este es el programa y vamos a dar inicio con estas carreras de caballos aquí en Monte del Toro de Jutla, mi amigo. El arte de la pirotecnia se hace presente en Monte del Toro, donde esas manos mágicas adornan canastas con flores vivas y luces de colores. Mi nombre es Dulce Natividad Morales Cruz y estoy adornando estas canastas que van a llamar ahorita las ciudadanas de aquí de este pueblo que van a disfrutar de la fiesta. Pues son canastas típicas, regionales, pues ahorita son algunas figuras que decoraron los demás compañeros. Y ahorita les estoy poniendo un poco de flor natural para que se vea un poco mejor. Los invito a que participen en las fiestas tradicionales de los pueblos, pues más que nada que nos contraten la pirotecnia Morales. La Calenda marca el inicio de las fiestas patronales en los valles centrales. Es el anuncio a los cuatro vientos y a la vez una invitación abierta para unirse a la fiesta. Se ven amigos y vecinos destinando entre coloridos trajes regionales, marmotas y chinas oaxaqueñas. La Calenda es liderada por los sonidos ancestrales del tambor y la chirimía, que nos recuerdan el origen espiritual de la fiesta. La chirimía lanza acordes de viento al aire y el tambor retumba melódicamente al compás del sonido de su dulce compañera. La chirimía sigue siendo elemento importante en la festividad. El sonido tradicional invita a todo el pueblo a ser parte de la fiesta patronal, en lo cual nos deleitamos con esta herencia prehispánica que nuestros antepasados nos heredaron. La música oaxaqueña forma parte de la cultura mexicana. Las bandas filarmónicas es un complemento que da vida y alegría a la fiesta patronal, que con sus acordes van dando ese toque mágico en honor al santo patrón, Santa María Auxiliadora, aquí en Monte del Toro. La belleza de la mujer, portando sobre su cabeza canastas con bellos arreglos florales y multicolores. Algunas mujeres participan con canastas de juegos artificiales, verdadera proeza de valor y entusiasmo. Y al ritmo de la banda filarmónica, la valentía de la mujer, se hace presente en Monte del Toro, bailando con canastas de juegos artificiales sobre sus cabezas, que muestran alegría y amor por su comunidad. Mi nombre es Florian Mijangos Jerkin, represento en este año a la autoridad municipal de Monte del Toro. Hoy, 23 de mayo, se celebra la quema de castillos, juegos pirotécnicos. En este caso va a ser un castillo tradicional, que se ha quemado cada año. Van a ser más luces que cohetes. Eso va a ser algo más vistoso. Y pues invitamos a todos los que nos ven por este medio, que nos visiten, que estén con nosotros y que convivan con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aguberto Guzmán Morales, uno de los propietarios de Pirotecnia Morales. El segundo propietario es mi hermano Aguberto de Jesús Morales Martínez, que está trabajando de aquel lado. Ahorita nos encontramos en la comunidad de Monte del Toro. Para nosotros es un gran honor estar aquí en este pueblo. Es la segunda vez que estamos en este evento y, primero Dios, todo nos salga a pedir de manos. Ahorita estamos armando unas figuras triples de tres tiempos. Otros están armando el remate con unas mariposas y pegazos de movimiento que van en la punta. Nosotros están ahí poniendo un poco de bobina para las luces que tratamos de protegerlo del agua por si es que llueve. Las otras personas están acabando de explorar unos monos, armando unos guajolotes. Y allá estamos con los monotiros también, con lo aéreo, que es un espectáculo que va a llegar mucho más allá de lo visto. Somos de la comunidad de Santa Catarina Minas y como pirotecnia llevamos años. De hecho es hereditario desde los bisabuelos y estamos aquí para servirles. Por si alguno llega a sus manos en este video, estamos aquí en Santa Catarina Minas para todo tipo de pirotecnia. El venir a esta comunidad nos representa muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un lugar de los más codiciados como pirotécnicos. De hecho cuando está llevándole eventos se llena de satisfacción. Como llenamos el cielo de colores, el castillo, todo tipo de figuras modernas. Es una satisfacción enorme estar aquí en Montoya Torre. Si les hace una invitación para todo el público, para el día de mañana, el día 23 de mayo, a partir de las 10 de la noche, vengan a observar un espectáculo un poco más diferente a los pasados. Pues invitados para que vean un poco de diferencia en lo que es pirotecnia. Muy buenas tardes, mi nombre es David Morales Martínez, estudiante de la pirotecnia Morales. Es una herencia que traemos desde los abuelos. Más de 80 años de experiencia llevan la familia. Mi cuarta edad es de 52 años. Ahorita estoy armando unos guajolotes. Y la satisfacción nos da es que quedemos bien con el pueblo donde vamos y así seguiremos trabajando todo el tiempo. Aquí es offen. Vamos con todo esto. Este es el далее del determinado alternativo que vamos a llevar las�as a toda tu casa. A todos los que van a ver este video que está firmando en este momento Nosotros somos el grupo de Cherimía de Santiago Apóstol, Oaxaca El grupo de Cherimía del señor Julio López Sánchez y Francisco Javier Y su servidor, Arán López Cortés Me da mucho gusto hasta ahora volvemos a tocar otra vez aquí en este pueblo Sanche Montel Toro Yo inicié a los 9 años de venir a este hermoso pueblo Después nos dejaron y hasta ahora volvemos otra vez Gracias por ver el video Hola que tal amigos nosotros somos sus amigos de la banda Puro San Y los invitamos para que asistan acá con nosotros a la Feria Anual del Monte del Toro de Jutla Hoy estamos trabajando este 23 de mayo del 2016 Al igual los invitamos para todos estos días estaremos mañana Al igual el miércoles estaremos participando en esta festividad Agradeciéndole a las personas de acá del Monte del Toro y a la Virgen María Auxiliadora Los invitamos para que nos conozcan y participen con nosotros Somos sus amigos de la banda Puro Santa Marta Gracias El cielo de los valles centrales se ve deslumbrante esta noche Que con su frescura le recuerda a los habitantes de Monte del Toro Que todos los pueblos vecinos de las distintas poblaciones Han llegado atraídos por la magia de la luz de los juegos pirotécnicos Que estallarán en este pedacito de cielo único La alegría colma los corazones de todos hasta las lágrimas La obra de Valencia Estudios se verá adornada con esta imagen visual Que se quedará grabada en la memoria y en el corazón de los que esta noche Han tenido la oportunidad de disfrutarlo La unidad como vecino de los poblados cercanos Se ve hoy más acentuada que nunca Lo que nos recuerda que Oaxaca es tierra de hermandad Mezcal, tequios, gelaguexa y de brazos abiertos La unidad como vecinos de los verdaderos Vecho a fabricar la para amigos 었os Se ve hoy más acertar La única descripción Se velights ¡Gracias! 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 Y es así que el día 24 de mayo es el día especial en que pobladores y vecinos de las comunidades aledañas vienen a visitar a la Virgen, Santa María Auxiliadora, patrona de la comunidad de Monte del Toro. Pero es una sola la madre del Hijo de Dios y esta madre hoy la estamos celebrando como María Auxiliadora. Auxiliadora quiere decir que son bendiciones que vienen del cielo, que nos manda bendiciones del cielo. Esa es nuestra madre que nos bendice desde el cielo. Esa es la fiesta que estamos celebrando hoy. Y salimos con la imagen en procesión porque le tenemos un cariño, le tenemos un aprecio y por eso salimos con la imagen. ¿Ven? Cuando tenemos a un ser querido, llevamos la foto, la tenemos de recuerdo y nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Y venerar quiere decir respetar, recordar, eso significa venerar. Y nosotros la veneramos, al único que se le adora es a Dios y por eso se quedó allí en la hostia consagrada en el Santísimo. Él es el único que se le adora. A las imágenes de los santos y a la Santísima Virgen se les venera. Y salimos en procesión porque manifestamos nuestro cariño a nuestra Madre del Cielo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea Cadena, soy de Tlaxcala y vengo aquí con unos familiares a esta hermosa feria que ya llevo cuatro años viniendo. Es una tradición muy diferente, muy bonita, en donde podemos ver su cultura de ellos, las tradiciones, juegos pirotécnicos, las ferias, es muy totalmente diferente. Y yo les aconsejo que nos vengan a visitar, ya que esta gente es muy amable, muy cultural y espero que pronto vengan a visitarlos. El jaripeo en los valles centrales es un deporte extremo que la mayoría de los pueblos la practican, donde los hombres ponen a prueba su destreza desafiando a la bestia, llevándose la satisfacción cuando estos doman con su fuerza y su agilidad, geneteando los mejores toros de la región. Bien, mis amigos, pues estamos acá en lo que es parte de Monte del Toro, de Jotla de Grespo, ¿verdad? Están celebrando a la Virgen auxiliadora, ¿verdad? Si estamos, el saludo para ellos. Para que usted vayas viendo, gracias Rancho Santa Teresita, presentó de lo mejor, ¿verdad? Para que usted viera, quedan contentos. Gracias al pueblo acá de Monte del Toro, a los señores fotógrafos también que están trabajando, gracias. Antemano se agradece a toda la gente que está por allá también disfrutando de esta noche, ¿verdad? Felicidades, Antemano, nosotros nos despedimos, de una manera, gracias a los grandes amigos organizadores de esta bella tierra, ¿verdad? Saludo para ellos, esta es la empresa Plaza Reina del Sur, por allá, cuando gusten, ahí estamos disponibles, allá en San Antonio Castillo Velasco. Felicidades, Antemano, gracias, yo los dejo en buenas manos, quedan con ustedes, allá los grandes amigos de la banda, como son los patrones, ¿verdad? Por allá, gracias. El cierre de la festividad, aquí en Monte del Toro, se da con un grandioso baile, donde los habitantes disfrutan bailando los temas del momento. Mujeres hermosas con apuestos caballeros, se dan cita en la esplanada municipal, para deleitarse de una buena noche de alegría. Mujeres hermosas con apuros caballeros, se dan cita en la esplanada municipal, y solo a la vez con apuros caballeros, se dan cita en la esplanada municipal, para deleitarse de una baile, para deleitarse de una minería. Mujeres hermosas con apuros caballeros, Hola que tal mis amigos, somos el compas de la banda La Super Tierra Y pues acá presentándonos, acá en el Toro Jotla De verdad un gustazo enorme estar compartiendo con toda esta gente hermosa Queremos agradecer principalmente a la familia Sierra Por habernos invitado en esta noche a participar en este evento De este gran baile de Feria Anual Muchísimas gracias, bien contentos El público a todo lo que da, echándole todas las ganas Somos amigos de la Super Tierra Y muchísimas gracias a la familia Sierra por invitarnos Ana, gracias Con olor a nostalgia entre mujeres hermosas y hombres de sombrero y machete en mano Valencia Studio tuvo el agrado de convivir este año 2016 En la fiesta patronal de Monte del Toro El alma cálida y hermosa se desprende de un pedacito de cielo oaxaqueño Tenemos en nuestro corazón el sonido de los juegos pirotécnicos Y la nostalgia de querer regresar el próximo año Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.